Hay un cambio por el lado político, por el lado económico, porque todos los que están en posición de hacer un cambio están demasiado comprometidos con los millonarios que son dueños de Chile, entonces no lo van a hacer. Y por otro lado, están recómodos. Ganan buena plata, están bien instalados. ¿Para qué se van a pelear con los de la derecha? Si son primos de ellos, fueron al mismo colegio. La verdadera izquierda, la gente dice, ay, pero cuando estuvieron los socialistas en el gobierno, si los socialistas nunca estuvieron en el gobierno. El gobierno de Bachelet, el gobierno de Lago, fueron gobiernos de derecha. No podía ser de otra manera porque la constitución no es de derecha, es de ultraderecha. Y los dueños del país, los que le pagan el sueldo y los que dieron la venia para que Lago y Bachelet subieran al trono, les pintaron clarito a la cartilla lo que podían hacer y lo que no podían hacer. Entonces, la izquierda se murió, bueno, con Gladys Marín y se murió con toda la gente a la que torturaron e hicieron huir de Chile. O sea, ¿tú crees que las autoridades que hay ahora, que para muchos es un cambio porque es un gobierno de derecha, es más o menos lo mismo de lo que había? No, la gente, cuando estaba Lago y la Bachelet, ellos podían taponear un poco la desmedida ambición de estas sinvergüenzas que han secuestrado al país. Los que están ahora no, los que están ahora no quieren que eso se tapone ni quieren aminorar los efectos de eso, sino que quieren que se aumente. Y creo que el quilombo más grande que hay ahora es que los mismos de la derecha se están peleando, porque los que están en el gobierno no le están administrando el país a los dueños, ellos también son los dueños y quieren tener una tajada más grande de la torta, ¿no? Entonces creo que es diferente que haya un gobierno de la concertación que uno de la derecha. Creo que uno de la derecha es muchísimo peor. Pero la tristeza está que si está la concertación o quien sea, tienen que obedecer a la misma constitución. Y la constitución, imagínate lo que es, o sea, es algo que lo escribieron entre cuatro paredes, torturadores militares, gente de Estados Unidos, gente que no tenía ningún interés en hacer un cuerpo de leyes que protegiera al más desvalido, al contrario. ¿Y la figura de Sebastián Piñera en particular? No sé qué puedo decir yo de Sebastián Piñera que todo el mundo no se haya dado cuenta. Es una persona que es parte de una elite que se ha dedicado a exprimir gota a gota y hueso a hueso a todos los chilenos y van a seguir haciéndolo. Y los de ahora ni siquiera se dan la molestia en tener un poco de carisma o de enhebrar el discurso porque ellos creen que no tienen necesidad de serlo. ¿Y sabes por qué crees que no tienen necesidad de serlo? Porque tienen razón, no tienen necesidad de serlo. Tienen a todas las leyes detrás, tienen a toda la prensa, a todos los medios de comunicación y tienen también a la policía y al ejército por si eso les falla y no les va a fallar.